Voy a presentar a mi compañera de trabajo en este momento, ella mi queridísima hermana de sangre, fuerte el aplauso para la señorita Sandra Botalo. Muchas gracias, muchas gracias gente. Voy a pedir un fuerte el aplauso para el dueño de este show, para el dueño de este culto, de este momento musical, homenaje al rock nacional y demás. Fuerte el aplauso para el señor Bodani. El aplauso para todo el público presente de Cinco Saltos, hermosa fiesta. Hermoso público, hermosas chicas que han cantado toda la noche y queremos más, queremos cantar más. Y queremos que levanten esa colita de la silla. Exactamente, ¿sabés que quiero hacer un pequeño break? Una pequeña volantácea. ¿Para dónde va Bodani? Dígame. Vamos un poco para la actualidad, un poquito. Quiero hacer un break, hemos compartido el repertorio con otros grandes artistas que han estado en esta noche. Vamos a hacer algo distinto, si nos permite. ¿Usted quiere bailar? Yo quiero que la gente baile, el público joven presente. ¿Que hagamos de cuenta que estamos en una discoteca? Vio que es antiguo lo mío. Vieron que en Buenos Aires en estos momentos está sonando la Krimfil. Nada que envidiar. ¿No es cierto? Nada que envidiar. Nada que envidiar lo que está pasando aquí en el público. ¿Usted quiere hacer David Guetta, Hermin Manbüller o qué? Es que quiero palmas en esta noche. No tenemos nada que envidiarle a la Krimfil. Vamos, palmas bien arriba. Vamos, palmas bien arriba. Vamos, palmas bien arriba. Vamos, palmas bien arriba. A ver cómo canta cinco sueldos, bien fuerte quiero, eh, a ver. A ver cómo canta cinco sueldos. 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 A ver cómo canta cinco sueldos.